La salud mental la vemos desde la definición de la OMS, donde no podemos hablar de salud sin involucrarle la parte psicológica, porque es precisamente esto que nos va a permitir relacionarnos con otros, poder tener un funcionamiento adecuado en la sociedad y que también nos va a permitir sentirnos bien con nosotros mismos. El estigma en salud mental muchas veces es lo que limita el poder acceder a servicios de salud precisamente por la malinformación, por el miedo a ser juzgado por otros o puede ser también nosotros al investigar y obtener información errónea en redes sociales o internet tener ideas más negativas de lo que puede llegar a ser y que eso también nos limite para interactuar o para buscar un servicio de salud adecuado. Pues principalmente se afectan el sueño, la alimentación en el sentido del apetito, la motivación hacia las cosas podemos empezar a tener síntomas físicos que no nos podemos explicar dolor de cabeza, dolores de espalda, gastritis, colitis constante, sensación de tensión muscular que nos van a avisar que hay cosas que están sucediendo que no estamos sabiendo enfrentar de la mejor manera. La actividad física es una de las cosas que más podemos hacer debido a que es una actividad que nos va a hacer secretar neurotransmisores que nos van a hacer sentir bien, que es una actividad que nos permite relajar nuestro cuerpo y que también es una actividad que nos hace focalizarnos. En el momento en el que estoy yo haciendo actividad física no estoy pensando en nada más que en hacer ejercicio eso me permite relajarme, procurar dormir mínimo ocho horas, tener horarios específicos para alimentación y sobre todo tener espacios para descanso. Si notas por ejemplo que estás teniendo problemas para dormir, problemas en tu alimentación o sientes apetito o pierdes motivación de hacer tus actividades diarias no dudes en buscar un profesional de salud mental el cual te puede ayudar para mejorar.